¿Qué es la Unión Industrial de Mendoza? También estuvo el Gobernador y hubo algunos disertantes invitados como Melconian y alguien que habló del futuro del trabajo en Argentina y en el mundo también, vinculado a las nuevas tecnologías y vinculado al Internet y vinculado a lo que nos va a pasar en el corto plazo independientemente de la situación económica de Argentina y de si tenemos ganas o no tenemos ganas. El trabajo se va a ordenar de un modo distinto de cómo se ejecuta hoy, es decir, este mensaje que cada 10 trabajos que hoy existen, 7 no van a existir en el futuro, pero sí se van a crear nuevos trabajos. Es una realidad, las cosas que hoy se anuncian es de esperar que sucedan en el futuro y eso es independientemente del gobierno, eso tiene que ver con el ritmo que tiene el mundo y con la dinámica de Internet y todas estas cosas que tienen que ver con esta nueva época. Eso se habló mucho ayer en el foro de la UIM, esta cámara está alineada, tenemos muchos cursos de capacitación que hace que vayamos abriendo el paraguas para ver tanto los trabajadores como los empresarios, entendamos que la forma de vincularnos y de trabajar va a ser distinta.